Aplausos Continuamos con el tema de la obesidad infantil, ¿es una epidemia o no lo es? Por cierto, ¿es una epidemia, doctor, o no lo es? Yo creo que sí, es una epidemia. Porque en sí se ve en todos los niveles socioeconómicos, no solamente el nivel pobre, se ve en todo tipo de nivel. Y esto es en sí producto de cómo vivimos, producto de las costumbres que tenemos, producto del corre-corre del diario que uno no tiene tiempo para cuidarse. El estrés. El estrés. Engorda también. Las comidas, los fast foods, como se dice aquí. Esto es una epidemia no solamente en este país, pero en el resto del mundo también. Especialmente yo sé que aquí en los Estados Unidos el 50% de obesos están aquí. De verdad, uno viaja a Europa, por ejemplo, que se come muy bien, ricos en grasas, muchas salsas, pero una cosa que hacen ahí es que caminan mucho y las horas de las comidas son un poco más sagradas. Y eso aquí no se encuentra. Y eso es un problema grande. ¿Hay que ponerse un horario específico? O cuando menos intentar tener un horario para comer. Sí, la comida del mediodía es lo más importante. Aquí a veces lo vemos en las escuelas, los niños, como hemos dicho, salen en la mañana a las 6 de la mañana sin desayunar o tomando un vaso de leche. ¿Es importante el desayuno? Sí, es muy importante. Eso es lo más importante del día. ¿Cómo viste? ¿Qué debemos desayunar? Bueno, algo bien sencillo. Lo ideal sería algo que tenga proteína, baja en grasa, combinarlo con frutas, muchas frutas, un grano de trigo completo. Es un desayuno. ¿Un trozo de elote? Un trozo de elote, sí, un trozo de elote. Y en la comida deben de comer, para empezar, el centro de la comida debe ser el tazón de vegetales y de ensalada. Y entonces comer otra vez antes de la cena, en la tarde, una merienda. Otra vez, alta en proteínas y fibras. Me quedé con una pregunta bien importante. ¿Qué recomienda usted? Y brevemente, porque ya no tenemos que ir, se nos acabó el tiempo. ¿Qué recomienda usted para un niño, por ejemplo, en este caso, obesidad infantil es el tema, para que pierda peso? ¿Cuánto es lo ideal en un mes? Mire, lo que yo hago, bien sencillo, yo les pido un diario de una semana de lo que ellos comen. Ellos me lo entregan, yo altero lo que están comiendo en los aspectos que hemos hablado. Lo que uno quiere tratar de quitar en calorías, 500 calorías, si le puede quitar 500 calorías en un día, ese niño va a perder una libra a la semana. Y eso es lo que uno quiere. Uno quiere perder bruscamente mucho peso, porque también el metabolismo se ajusta otra vez. Entonces, hay que hacerlo lento y inculcarles que el ejercicio es parte de eso, es como la mano derecha y la mano izquierda. Se tienen que combinar en una manera igual. Y tienen que, lo que yo he tratado de inculcar a las escuelas, antes del lunch, tienen que tener su hora de educación física, para que cuando vayan a comer, estén un poco cansaditos, no comen tanto, y pueden comer las comidas que deben de presentar de una manera bonita, como un salad bar, algo bien bonito, para que les dé apetite. Gracias.